En medio de la campaña antiminera que una serie de sectores viene promoviendo, el colmo resulta ser el anuncio de una serie de profesionales que señalan que la minería tiene tributación negativa. Hablemos de esto. Es importante aclarar que no se trata de defender a una actividad económica como la minería o cualquier otra para estos fines. Es importante tener claro que desde nuestro punto de vista es la inversión privada la que va a sacar a nuestro país, la inversión que paga impuestos, la formal, la que cumple con las normas laborales, no la informal, no la ilegal. Si tú tienes claro esto, la minería, con todos los problemas que traiga, porque trae problemas sin lugar a dudas, es esencial para el desarrollo estratégico de nuestras inversiones. No solo en el sector minero, sino para otras actividades como la agricultura, puesto que la minería promueve la infraestructura. Bajo este entendimiento, es importante aclarar que los antisistemas que hoy en día están en todos los medios, tratan de sembrar ideas en la gente que son falacias, tonterías, que no tienen ningún fundamento. Y quiero desarrollar esta específicamente, puesto que la estoy bien escuchando que se repite y se repite en relación con la recaudación negativa que genera el sector minero, lo cual es una tontería enorme. ¿En qué se fundamentan estos señores para hablar de una tributación negativa? En algo que aparentemente ellos no entienden. La exportación de minerales. Es algo más o menos sencillo. Cuando una empresa exporta los minerales, no puede exportar impuestos. No en el Perú, no en ningún punto del mundo. ¿Qué significa eso? Que cuando sacamos nuestros minerales para ser competitivos en el mundo, el Estado se compromete a devolverle al exportador los impuestos que se pagaron dentro del territorio peruano, en la compra de bienes y servicios. ¿Qué significa eso? No significa que el Estado se meta la mano al bolsillo. Significa que le está devolviendo algo que previamente cobró. Lo que, para efectos del Estado, es cero. No es negativo, es cero. Lo que no quita los impuestos a la renta y todos los otros tributos que se generaron dentro del territorio nacional, sin perjuicio de la tributación que generan los proveedores y toda la cadena de producción que supone el sector minero, que va desde la construcción, los trabajadores que pagan la salud, los trabajadores que pagan impuestos a la renta, entre muchos otros impuestos. La contrapartida de estos antisistemas que vienen estableciendo esta serie de falacias es, lamentablemente, un sector empresarial que ha permitido que se asienten una serie de ideas absurdas. Como que la gran empresa es la mala de la fotografía, cuando en realidad es la que sostiene la recaudación. Sin embargo, la administración tributaria y una serie de actores hablan como que fueran evasores, elusores, lo cual es bastante absurdo en general. Se ha asentado la idea que la gran empresa, de alguna manera, tiene malas relaciones con la administración tributaria o los megalitigios. Todo esto es un enorme nivel de desinformación que se ha permitido durante años y, lamentablemente, se ha asentado en la cabeza de la gente. Necesitamos paños fríos. Pensar en que la inversión privada, la gran empresa, les guste o no, es aquella que sostiene y va a seguir sosteniendo la recaudación en el largo plazo. Si nosotros la atacamos de manera absurda, como hoy día viene ocurriendo, vamos a tener serios problemas en el corto plazo. Es importante que esta información la procesemos todos. Te estamos informando porque el efecto de todo esto se va a plasmar en la cantidad de trabajo formal e inversión que haya en los próximos años que te va a afectar a ti a nivel de servicios, a nivel de trabajo y de muchas otras maneras. Necesitamos una política de Estado promotor y recabador coherente, cosa que en este momento no tenemos. Comparte este video y síguenos en redes sociales.